¿Qué tal? Muy buenas noches. Han sido tres jornadas muy tensas aquí en Barcelona. Desde la condena a los líderes independentistas, anoche hubo fuertes enfrentamientos con la policía que dejaron serios y cuantiosos daños en el sector de Paseo de Gracia, una de las avenidas más importantes y céntricas de Barcelona. Hoy hemos recorrido la ciudad para palpitar el sentir ciudadano que atraviesa un sensible momento político y social. Revisemos la nota que preparamos. Nuevo día de manifestaciones en Barcelona, en un ambiente de alta tensión. Otra vez se repitieron los incidentes entre independentistas y la fuerza policial. ¡Y un paso en rega! ¡Y un paso en rega! Una jornada que había comenzado tranquila cerca de las 7 de la tarde, con más de 22.000 personas convocadas en apoyo a los líderes separatistas que recibieron condenas entre 9 a 13 años de prisión. Hombre, a nosotros nos gustaría que esto acabara, evidentemente, la independencia de Cataluña. Creemos que es la única solución. ¿De dónde ves tú aquí altercados ni nada? Pacífico, muy pacífico todo. Después no sé cómo acabará, pero de momento pacífico, pero desde Madrid todo lo ven negativo. Y acabó mal con estos disturbios ya por segunda noche consecutiva, esta vez en el sector de Ley Sample, en Barcelona. La jornada del martes por la noche ya había sido caótica. Dejó daños por más de 250 millones de pesos a lo largo del Paseo de Gracia, en pleno centro de la ciudad gondal. Esto es desastroso. ¿Quiere que me explaye más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay derecho que cuatro energúmenos deshagan la convivencia, lo que nos ha costado más de 40 años de sacrificio. Así amaneció este miércoles el lugar de los incidentes, la calle cortada, en reparaciones y con evidentes rastros de las manifestaciones, a metros de la delegación de gobierno, custodiada por estrictas medidas de seguridad. Desde hace un par de días, las banderas catalanas se multiplican en los tradicionales balcones de la ciudad, como también los pañuelos y lienzos amarillos, incluyendo en edificios emblemáticos, los cuales son una señal de apoyo a los líderes condenados. Es un tema que atraviesa toda la sociedad catalana. Ya en el Camp Nou se dio este mensaje en apoyo a los políticos, en un clima donde las banderas españolas no son bienvenidas en algunos lugares. Aún así, hay algunos que osan flamearlas. La seguridad aumenta en las calles. Es que no hay vuelta atrás. Somos más de dos millones de personas que queremos la independencia. Difícil, muy difícil. Lejos del turbulento pasar en algunos sectores de Barcelona, en el ayuntamiento reina la calma, por ahora. De lunes a jueves, vengo desde las dos hasta las seis y media, y en carteles en inglés pido la libertad de los presos. Y es que la tranquilidad de esta plaza, ya hume primero, será hasta el viernes, porque ese día aquí se juntarán las denominadas marchas por la libertad. Son cinco caminatas desde cinco localidades al interior de Cataluña, que recorrerán 100 kilómetros durante tres días para confluir justamente en el ayuntamiento este viernes, día que habrá una huelga general en toda la provincia. Parece que las manifestaciones van a seguir, que las protestas van a seguir, y veremos la reacción también del gobierno de España, cómo puede encarar esta situación y también cómo encara el gobierno de la Generalitat. El aeropuerto, en tanto, ya ha retomado la regularidad de sus vuelos, después de dos días en que se cancelaron más de un centenar de viajes. El turismo no ha sido ajeno a la crisis que vive la capital catalana. Y los catalanes necesitan del turismo. Sabemos que hay problemas, que tiene ya tiempo, pero no, nosotros no nos ha afectado mucho, la verdad. Así marchan las jornadas en Barcelona, bajo alta tensión, en medio del conflicto independentista con el gobierno español. La ciudad ya se prepara para la gran huelga de este día viernes, donde además van a confluir aquí en Barcelona las cinco marchas por la libertad. Nosotros aquí, durante las próximas jornadas, vamos a seguir reporteando cómo avanza la crisis catalana. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por todo el trabajo. Buenas noches. Buenas noches.